En víspera del proceso electoral para elegir consejeros y directores en la Universidad Autónoma de Guerrero, el colectivo de maestros y alumnos de la Preparatoria 22 del municipio de Atoyac realizó una conferencia de prensa para convocar a la unidad. Lo anterior, ante los antecedentes que se han registrado en este plantel, donde afirmaron la misoginia y la violencia de género, ha prevalecido principalmente en la asignación de horas y designación de directores, generando confrontación. Anticipándose a este tipo de anomalías, decidieron maestros y alumnos pedir la candidatura de unidad para que de esta manera se puedan concentrar el trabajo y la transparencia académica en beneficio del plantel, señaló la docente Diana Hernández Castro. Manifestamos nuestra disposición al diálogo, al acercamiento y a la negociación, a fin de que en la próxima contienda electoral para elegir consejeros y directores de las escuelas tengamos candidaturas de unidad con la finalidad de darle al proceso un carácter académico más que político, que garantice la unidad de todos y todas quienes convivimos. Los docentes señalaron que también es urgente que las dependencias no gubernamentales y del gobierno centren su atención ante las quejas que fueron interpuestas en la Comisión de Derechos Humanos por violencia de género en casos que están registrados desde 2018. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.